Yo, tú súbemelo más, súbemelo más, Leo, súbelo más, súbelo más, súbelo más, yo, ah, mami ya tú no me gusta, ahora tengo una diabla que me acorruita, que me tiene limpiecito y mi leche y le sabía fruta, tú te llenas de por qué lo que no, diablo, iba durísimo, eh. Mami ya tú no me gusta, ahora tengo una diabla que me acorruita, que me tiene limpiecito y mi leche y le sabía fruta, tú te llenas de por qué loco no te busca, pero mejor suelta eso porque ya tú no me gustas, digo yo. Y digo no te lo voy a meter, por más que tú llames no voy a contestar, yo no estoy en ti, yo tengo a mi mujer, tú no tienes que usar hasta respetar, ay, ay, no te lo voy a meter, tú no te lo voy a meter, y no te lo voy a meter, y no te lo voy a meter, y no te lo voy a meter. Nada de eso, nada de eso, nada de eso, no, no, nada de eso, nada de eso, a ti no te vuelvo a ganar, ni que me mande, perdón, por eso digo en ruta, por rato descuento en tu cocada, me banda que ya tú no me gusta, maldita puta, tengo una diabla, una que será que me acorruita, amanece el moderno y ella y ese tonto no es peligro, me gusta, me gusta como su fan y cuando me chupo una peta y después me mamá la niema, me da pila el tonto y nunca me habla de problema, pero tú eres una paloma, lo da por una cadena, digo nena, no puedes rezarle a tu rosario, pero a ti yo no te doy ni con el grupo de psicotario, si yo te vuelvo a dar, te voy a por fuera un hogar, yo, pero me voy a cotizar, no estoy en hoyo sanitario, digo nuh, tú estás loca, y digo no te lo voy a meter, como que tú llames, no voy a contestar, pero estoy en ti, yo tengo a mi mujer, tú no tienes excusas hasta respetar, ay, no te lo voy a meter, y 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 no te lo voy ¡Suscríbete!